También tenemos el DOC Buenos Aires, una nueva edición que comienza el 27 y también en la misma modalidad, online y presencial. Donde, por ejemplo, en el sitio web del Complejo Teatral de Buenos Aires y en la Sala Lugones, de modo presencial, producciones nacionales e internacionales de cine documental. El 29 se va a hacer un homenaje al productor y director recientemente fallecido, un poco Blaustein, David Blaustein, en DAC y también en DAC online. El 27 ya comenzarán a rodar entonces películas de República Dominicana, Argentina, Francia, Colombia, Rumania, Cuba, distintos largometrajes, cortometrajes para ver.